Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, los saluda Estela de Parientes Vlog, espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hoy es miércoles 11 de... no, otra vez. Hoy es miércoles 10 de junio, ya estamos a mitad de semana y el día de hoy nosotros vamos a ir por primera vez a Walmart y hoy mi esposo no fue a trabajar, así es que nada más nos estaremos siguiendo mi niña y yo. Vamos a estar yendo a Walmart a agarrar unas cositas, porque créanme que no hemos salido a ninguna tienda de esas para comprar cosas y ahorita vamos a ir rapidito para no tardarnos. Son las 9 de la mañana, esperemos que no haya mucha gente, es temprano, pero nos vamos a apurar a agarrar las cositas. Ok mis parientes, ya llegamos a Walmart, ya te listaste tu mascarilla, a ponernos nuestra mascarilla, a ponernos nuestra mascarilla, porque todavía es necesario, aunque mucha gente no se la está poniendo, ¿verdad Jenny? Otro día que fuimos a la comida, había gente que andaba sin mascarilla sin mascarilla y creo que eso está mal, porque nos tenemos que cuidar, todavía no estamos que ya libres del virus, pero esperemos que pronto ya se componga la situación, vamos. Así es que ya nos vamos a ir a Walmart, rapidito, no hay mucha gente y hoy no se siente tanto calor, ayer a esta hora ya estaba bien feo, y aunque era temprano ayer, como quiera ya se sentía el calorón, pero ahorita, bájate de este lado, pero ahorita ya está, se siente bien, me hace que hoy no va a ser tanto calor, pero ayer hasta las noticias dijeron que iba a estar bien caliente, así es que ya nos vamos, ahorita, ya voy a cerrar el carro, voy a cerrar el carro, y ahorita ya, eh, así ya lo cerré, ya me traje la llave, eh, sí, ya vamos ahorita aquí en Walmart, pero creo que están haciendo fila, como les digo, es la primera vez que venimos a Walmart, no sabemos cómo, cómo sea ahorita, a ver, tenemos que esperar, oh, vamos, vamos, vamos a agarrar, están desinfectando los carritos, si podemos agarrar el carro, eh, y aquí ya se ve la madre, mira, vamos a llevar una, vamos a ir al área de ventura, Oh my god Ya sé A ver, vamos para acá Yo voy a llevarme La lechuga Ay, qué bonito Aquí siempre está bien frío Estas se miran más o menos Así que vamos a llevar Vamos a llevarnos una lechuga También ¿Sí se mira? No sé Este me voy a llevar Voy a llevarme dos ¿Eh? Este también se mira bien Y plátanos Me voy a llevar unos plátanos ¿Por qué? Unos más verdes Porque luego se maduran bien pronto Y Los plátanos A ver, acá están Los pindados Déjame llevarme las espinacas Los melones Están como un poquito feos Pero me voy a llevar uno A ver, la piña Una piña ¿Eh? Una piña Nos vamos a llevar Está manita ¿Eh? ¿Eh? Vamos a llevarnos una papaya Pues también granononas Vamos a agarrar una No tan grande Miren, hasta huele Que pura papaya A Jenny no le gusta El aroma de la papaya A mis niños No les gusta La papaya Cuando eran bebés Si les gustaba Pero ahorita que ya crecieron Hombre, ya no les gusta nada Se hacen bien 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 fácil Les digo yo Acércate Ven a agarrar la papaya No quiere Voy a llevarme esta No le gusta ni el aroma Jennifer Papas tenemos Ok Cebollas tenemos ¿Qué más me falta de aquí? A ver, llevamos Plátanos Y tomates Espinacas ¿Qué más? Manzanas tenemos, ¿verdad? O nos llevamos una bolsa No sé Nos llevamos una bolsa de manzanas Mira Están bien bonitas estas Miren, bonitas Bien rojas Más de que sí Me voy a llevar una Una bolsa de manzanas Pero allá tenemos Para que Aún huele a papaya ¿Aún huele a papaya? Sí ¿Qué más nos faltaba? ¿Qué más? ¿Qué más? Aguacate También tengo allá Un poco de aguacate Sandía Tenemos una sandía Allá bien grande Entonces no sé Cuál sea más De la sandía No sé si va De la sandía ¿Eh? El lado Tenemos helado Vamos a llevarnos aquí El pumas Nos haga falta De aquí ¿Qué más? Pollo Nos llevamos otro pollo Un pollo Le voy a llevar un pollo También Y qué más tallas Son las pechugas Vamos a buscarle Unas chanclas A mi esposo Pero No hay De las que A él le gustan No hay A él le gustan Más o menos De estas Pero Están como muy A ver Número 11 ¿Qué talla es él? Él es número 10 No hay número 10 Dios Estos guaraches Están bien bonitos Pero no le gustan No le gustan De estos No sé cuál llevarles Necesito unas Sandalias Jenny también Dice que ya Perdió todas ¿Pueden creer eso? Jennifer dice Que perdió Todas sus sandalias Y si le llevamos Las del número 11 Él es número 10 Pero no hay Número 10 Y de estas Están bien feas Estas parecen De mujer No parecen De hombre Porque son de mujer No Toda esta área Es de hombre A ver si le quedan Porque Ya necesita Unas nuevas Pero de este Si no vamos a tener Que ir en En la Academy Ahí venden De los Crocs A él le gustan así De ese tipo Miren Jacob va a cumplir Cuatro años Y quiere que Su tema De su cumpleaños Sea de Paw Patrol Prenden ¿Sí prenden? A ver No Más aquí Se le acabó La pila Oh Prenden arriba A ver Se me hace Que le voy a agarrar Unos tenis De Paw Patrol Porque él quiere Que su tema De su fiestecita Sea de Paw Patrol Pero entonces Pero él era 11 Mira Jimena Le agarré Estos ¿Ves que Jimena Le llegaron Estos Pero como Color azul Vamos a ir A Estos son los que Jimena tiene Estos se los Encargué En línea Están bien Curiositos Y le gustan Sus zapatitos Más de que Ahorita Me hace que Le voy a llevar Estos Están en Cinco dólares Ellas son como Las de su patita Ella tiene Sí Allá están Las botitas Que ella tiene Y también Ya le van a Quedar Pequeñas Ya para la otra Después le voy a Agarrar Unos mejor Color Amarillo O las de Arcoiris Amarillos Amarillos Está bonita Bueno Ahorita Me voy a llevar Estos Pues por Cinco dólares Está bien Ay Con permiso Todo esto Está en Cinco dólares Bueno Nomás Estario No todos Los de Allá Sí Me voy a llevar Estos Porque Estos Negritos Como que También se miran Bonitos Pero Como que Están muy Tristes Verdad El color Negro Como que Se mira Muy triste Ella Sé que No No Ya sé Vamos a Llevarnos Estos Llevamos Ahora Que Ella Dice Que Quiere Unas Changlas Mira Estos Están Bien Bonitos Los De Bonito Pero Estos No Se le van A salir Oye Mira Estos Jenny Bueno Yo le quisiera Llevar Todo Jimena Pero No Nomás Poquito Porque Si no Ellos Luego De voladas Dejan Las Cosas Eh Oh Sí Esos También También Bonitos Jennifer Quiere Que Jennifer Oh Mira Aquí También Hay Más Especiales Miren Aquí Hay Hay otro Como esto Pero grande Para mí Más Oh Sí Más Ofertas En 3 Dólares Están Estos Como ellos Que están Chiquitos Y nos Vestimos De 30 Sí Verdad Jenny Se quiere Se quiere Vestir Igual Que Jimena Estos Están En 7 Dólares Están Curiositos Mira Están Bonitos Pero No Hay Número 6 Solo Oh No Sí Mira Está Ya Número 6 Jimena Es Número 6 A ver Están Bien Curiositos Lo malo De esto Sabes Que Una Y la Otra Que Jimena Tiene Su pie Como Anchito De aquí Y luego Esto Le lastima Acá Atrás Sí Luego Ella Es lo Malo De estos Zapatos Que no Porque Como ella Tiene El pie Ancho De aquí Luego Lastiman Pero Estos También Están Bonitos Miren Son De la Mini Estos Son Número 7 Están Curiositos Estos Mira Están Bonitos Estos De Mini Están Bonitos Estos Pero Son De Agujetas Y Con Estos Se Batalla Siempre Como Ellos Están Pequeños Se Desamarran Bien Rápido Y Luego Se Andan Cayendo Nada Más A ver Mira De estos Si De estos Si Están Bonitos Porque Son De De Pegar Y De Estos A ella Es Más Fácil De Que Se Los Ponga También A ella Le gusta Ponerse Sola Sus Zapatos Estos También Están Bonitos Hay Tanta Cosa Que Hay Para Las Niñas Hay Demasiadísimas Cosas Para Ellas ¿Cuáles Changlas Quieres Tú Te Acuerdas Que Antes Te Llevabas Fuera De Las Del Dólar Valían Un Dólar No Dónde Están Ya No Si Si Hay Todavía Miren Antes Nosotros Usábamos Mucho De Este Tipo De Sandalia De Un Dólar Están Bien Cómodas Ya Tiene Rato Que No Les He Comprado Ni Una Llévate Una De Un Dólar No No Te Gustan Ya A Jennifer Ya No Le Gustan Antes Yo También Usaba De Ese Están Cómodas Pero Ya Ya No Ya No Usamos Están Estas Son Para El Agua Si Para Cuando Vas A la Playa Pero Ahorita No Estamos Siguiendo La Playa ¿Cuál Cuál Cuales Hay No Hay No Hay O Mira Este Es mi Carro Ya Me va A llevar Este Carro Ya Le voy A quitar Su Carro No Hombre Por Ir Aquí A ver Esas Están Bonitas Dini También Pero Como Raras De Arriba No Crees No Sé No Sé ¿Qué más nos Falta? Están De Otras Oh Si Mira Acá Arriba Hay Más Hubo Bastante Especial Pero Ve Que Ya Acabaron Todo La Gente Que Vino A Andar Llevando Todo Que Hasta Se Pelearon Y No Sé Qué Tato Decían Es La Primera Vez Que Nosotros Salimos Desde La Cuarentena Desde Que Ellos Salieron De Vacaciones Yo No Había Salido Si No Habíamos Salido Hasta Ahorita Y Andamos Viendo Todo Queremos Llevarnos Todo Pero No Se Puede Pero Si Una Señora Dice Que Se Anduvieron Hasta Peleando En El Rojo Se Anduvieron Hasta Peleas Y No Sé Qué Tanta Cosa Ay No Qué Bárbaros Tampoco Se Exageren Digo Yo Eso Ya Es Abuso De Cuál Vamos Si De Eso Si Te Antes También Te Agarrábamos De Estos También Cuantabas Más Chiquita Pero Ya Están Bonitos A mí Me Me Gustan De Este Tipo De Changli Mira Llévate Uno A ver Ponte Tú Eres Cuatro A ver Búsquete Abajo Está Uno Si No Quieres Mira A ver Ahí A ver Míretelo Vamos Que se Mira Esa Acá Hay más Zapatos No te Trajiste Calcetín ¿Verdad? Si Si Oh Si Ya se Lo quitó A ver Mételo Pues Para andar En la Calle Está Muy Ancho No Te Quedan Las Cuatro A ver Búsquete Cinco O Seis El Cinco O El Seis A ver Acá Qué Más Hay Miren Aquí Están Unos Tenis Están Tan Cómodos Estos Tenis Yo Tenía Unos Me Duraron Harto Pero Ya Después Se Me Empezaron A Pelar Aquí De Esta Area Se Me Empezaron A Pelar Y Ya No Mételo Bien Y Mamá Como Que Siento Que No No Te Quedan A Ver El Siete Estaría Muy Grande Siete No Hay No Hay Siete Cinco Dos Tres Tres Cuatro No No Hay Siete Está Bonito El Color De Esas ¿Por Que No Hay Siete Tiene Que Haber Siete A Ver Uno No Hay Tengo Que Te Miras Este A Ver Esto Está Bonito Estos Barachitos Mira Mamá A Ver Ponte Esto No No Te Gusto No Te Gustan Si No Quítale Lo Negro Están Bonitos Como Para Salir No Porque Tú Quieres Es Algo Para Andar En La Casa Si No Buscar Unos Guaraches A Ver A Abróchatelos Bien Lo Que Están Muy Antes No Te Gustan No Pues Vamos A Tener Que Ir Como Arroz Entonces A ver Si Encontramos Por Ahí Porque Aquí No Esta Piñadita De Papatro Está Muy Pequeña No Hombre Jekko En Un En Un Golpe La La Va A Romper Miren Está Bien Chiquinenina Y así Pues No Voy a Tener Que Agarrarle Una Grande Lo Que Sea De Estrella Pero Que Traiga El Logotipo De Papatro Esta Como Que No Conviene No No Me Agrada Mira Este Y Aquí Ya No Hay Tanta Cosa De Papatro Casi No Hay Nada De Cosa Entonces Esto No Me Gusta Voy A ver A ver Si Encuentro Me Hace Que El Carro Está Por Acá Ya Nos Perdimos De Donde Está El Carro O Pasa O Ya Lo Miré Los Carros Así Si Podemos Pasarnos Listo Ya Terminamos Nos Tardamos Un Ratito Porque Nos Pusimos A ver Muchas Cosas Aunque No Compramos Nada Pero Fuimos A ver Que había Por ahí A ver Si nos Encontrábamos Cosas Y ahorita Ya nada Más Voy a ir A ver Si paso Al Ross Y A Forty City Para ver Si le agarro Su Tema Jacob Y Ya nos Vamos Ahorita Entonces Vamos A Vamos A Forty City A ver Si Encontramos Lo Que Necesito Que A Jacob Le vamos A Hacer Una Mini Fiestecita De Papuatro ¿Quieres Su Fiestecita? Y Solo Seremos Poquitos Entonces Le estaré Agarrando A Jacob Su Decoración Ay A ver A que me Voy a Poner Rapidito Nos vamos A pura Porque Ya es Bien Tarde Como Quiera Uno Si se Echa Un ratito Andando Acá En la Tienda Así Es que Vamos Rápido Ay No Cerramos Ya Miren Ya estamos En el Área De Los Temas Oh Irán Aquí Está Papuatro Este Es el Tema Que Jacob Quiere Para Su Fiestecita Y Lo Que Le voy A Estar Agarrando A Jacob Va A Ser Este Panel Este Panel Si Aquí Está Este Es El Panel Que Le voy A Estar Agarrando A Jacob Para Ponérselo En donde Va a Estar La Mesa Y Todo Está Bien Bonito Oh Si Mira Trae Las Mascaritas Para Que Se Pongan Los Neños A Jugar Le voy A Llevar Este Que Más Hay A ver Mira Está El globo Este También Pero Está Como Curioso Este No 54 De Largo A ver Estos Son Los Globos Las Cajitas Si Si Vamos A Hacer Unas Bolsitas Para Los Dulces Está Bonito Mira Ese Es Como Para Ponerlo De Decoración En La Mesa No Eso No Es De Toy Story Pero Jacob No Quiere Toy Story Así Que Le voy A Agarrar Esta Este Es Para La Decoración De La Mesa Ves Así Como Se Mira Está Bonito Así Ya Nomás Le pongo Unos Globos Ahí Me hace Que Este Si Me Lo Voy A Llevar También Que Más Hay Tienen Los Manteles Gomas Mira Hay Gomas Los Globos También Gomas Están Las Banderillas Esas Que Se Cuelgan Que De Mickey Mouse Ya Estaba Muy Mesa Que Quería Tan Mira Es Una Piñata Es Nomás Para Decor Sí Decoración Y Nomás Para Poner Los Globitos Ahí Verdad Miren En Esta Tienda Tienen Todos Los Temas Para Las Fiestas De Lo Que Tú Quieras Tienen Todo 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 Aquí Puedes Encontrar Todo Lo Que Necesitas Para La Decoración Y La Verdad No Está Muy Caro Está Bien Los Precios Que Tienen Están Bien Si También Tienen Todo Este Tipo De Juguetitos Mira La Diadema Esto Todo Es Lo De La Dory Ahora También Está Hasta De Dory De Todo Como Les Digo En Esta Tienda Tienen De Todo Todo Puedes Encontrar Aquí De Todo 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 Mira Los De Los Minions A Jonathan Le Hicimos De Los Minions Yo Nada Más Me Voy Llevar Estas Dos Y Ahorita Voy A ver A ver Que Encuentro Más Por Acá Y Ya Nos Vamos A Miren Mi Esposo También Ya Mero Va A Cumplir Años Y Lo Que Le Queremos Hacer A Él Queremos Que Sea El Estilo Del Viejo Oeste Y Aquí Está Todo Para La Decoración Todo Ya Nada Más Me Voy A Dar Una Vuelta Después Porque Ahorita No Vengo En Específico Para Eso Pero Aquí Puedes Encontrar De Todo Miren Está Bien Bonito Y Esto Es Mexicano Todo Esto Es Para Fiestas Mexicanas Tienen Desde Los Sombreros Las Maracas Todo 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 Mira Los Sombreros Estos Están Bien Bonitos Aquí Tienen De Oh Mira Este Está Bien Curioso Es Un Chalecito Como Para Las Botellas Si Esto Es Para Lo De Atrás Verdad Chile Sombreros Maracas Si Miren Todo Aquí Tienen Para Las Fiestas Pero Para Mi Esposo Le Vamos A Estar Haciendo Ya Va A Cumplir Sus Treinta Años Primero Dios Y A Él Le Vamos A Estar Haciendo De Estilo Vaquero Cowboy O El Viejo Este Estilo Viejo Este Será El Tema De Mi Esposo Y Aquí Voy A Venir A Agarrarle Unas Cositas Está Bien Bonito Todo 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 Aquí Ven Y Aquí Está Todo Lo De Trajes Mira Aquí Está Para Que Te Vistes De Payaso La Máscara Sí Aquí Está Todo También De Disfraces Esta Tienda También Tiene Disfraces Todo Lo De Disfraces Y Allá Están Los Sombreros A Ver Me Acuerdo Que Por Aquí También Tenían Todo Lo De Sombreros Sí Sí Acá Están Mira 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 Los Sombreritos Estos Son Los Bien Mexicanos Pero Los Que Nosotros Estaremos Usando Serán De Este Tipo De Sombreros Porque Son Los Que Más Común Son Para Estilo Oh Sí Está El Sombrero Oh Mira Aquí Está El Este Estaría Bien Para Tu Papá No Los Globos Que Tienes Son Demasiadas Cosas Jenny Ya se Fue Donde Están Los Chocolates Oh Rayos Ya Se Nos Prendió La Troca Van A Pensar Que Nos Estamos Robando El Carro Ya Llegamos A La Casa Ya Jacob Está Ayudando A Bajar Las Cosas Jimena También Oye Mochita Tú Ni Traes Zapatos No A ver Uy Ay Jimena Jimena Quiere Cargar Todo Mírenla Mírenla Nomás Ayúdenos A Bajar Más Papá Salió Sin Zapatos Para Venirnos A Ayudar Voy Vamos A Bajar Más Cosas Ellos Se Quedaron Con Su Papá Porque Hoy Él no fue A Trabajar Dile Que Te Lo De Papá Ahí Viene Rodito También Va A Cargar Las Cosas Ay Amochita Jimena Ay Mi Jimena Ella Quiere Ayudar Esa Déjate Ella Jimena Nos Quiere Siempre Ayudar A Traer Las Cosas Sí Hijo Todavía Hay Un Poquito Más De Cosas Y Ahorita Voy A Grabar A Mi El Oso Mira Jaco Lo que Te Trajimos Para Tu Fiesta De Pop Patrol Mira Qué Es A Ver Mira A Ver Enséñame A Ver Si Te Quedaron Tus Tenis De Pop Patrol A Ver A 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 Para Ya Tener Listo Esto Poquito Ahí Qué Más Hay Ahí Y Nada Más Esto Porque Va A Ser Algo Chiquito Qué De Que De De